Música ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video Mi nombre es José Lidazo Para quien no lo conoce Y si ya no lo conoce, pues bienvenidos a este nuevo video Te invito, antes de que comiences a ver este video Que te suscribas aquí a mi canal Para que seas parte de esta familia Y activas la campana de notificaciones Porque no se, pero yo creo que Youtube No está como informándome a las personas Cuando yo subo un video Pero bueno, para que te ganan notificaciones Así estamos seguros de que Cuando yo subo algún video, tú vas a ver Mis videos de primero Y bueno chicos, hoy está siendo este video Porque lo vi en el canal de Javier Navides Un YouTuber que me gusta Por cierto, muchísimo Y él creó este video, bueno, que creo yo Que fue el que creó este video Pero pienso que sí, que es Rose vs Rose Vamos a poner a competir Entre los Rose vs Rose de cada uno de los YouTubers O principalmente en este video De los míos favoritos O sea, yo saqué Mis 10 favoritos Rose vs Rose Y aquí nos voy a poner a debatirse Entre cuál es mejor que cuál Yo sé que debería tener una persona Para certificar que yo no estoy Quiriéndose los Rose vs Rose Yo mismo Pero bueno, vamos a hacerlo todo Así como que ustedes Viendo y todo Aquí están los papelitos Y aquí tenemos uno Vamos a ver el primero este A ver cuál es Tan 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 O sea, Katie Angel es el primero Katie Angel vs Vamos a ver Versus Ay, Dios, porque chiquito lo puse Versus Kikari O sea, que vamos a ver Ace of Rose vs Rose Para saber cuál es mejor Todos quieren ser como Katie Angel Tú la ves brillar y de envidia muere La quieres superar Pero no, 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 no puedes No, 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 no Inténtalo y verás que tú no puedes No, no, no Yo soy Kika Mieto No te olvides de eso Abre bien los ojos Porque es de eso Luego pienso Soy Kika Mieto No te olvides de eso La verdad es que a mí No sé El de Kika Mieto es muy pegajoso O sea, es como que muy pegajoso Pero es una gente que me gusta como que mucho el baile Y no sé como que No sé Bueno, creo que para mí Yo creo Para mí Me gusta más el de Katie Angel No sé No sé por qué Pero como que me gusta más Pero para mí, bueno Ya, Katie Angel Pero bueno Vamos a seguir con el Otro Ghost Yourself Pack Con la otra pantalla De Challenge De eso mismo De los Ghost Yourself Eso Entonces Vamos a coger el próximo pack Que tenemos aquí De youtubers Media hora más tarde Cuando yo logre Desargar más tarde Bueno, justamente Este es Javier Ramírez Contra Vamos a ver Contra quién Ojalá que no sea la gente que yo sapo De Javier Que difícil La pusieron Ok ¿Cómo se va a pasar? Oh, ya lista Es Ya dice contra Javier La mire Lo sé Tal vez Quizás pudiera ser Si combina o no combina No tengo nada que ver Yo soy Quién soy Por cómo soy No porque me digas Lo que debería ser hoy Rápido lo siento Yo lo intento No soy como tú Yo no critico lento Me dices que soy fresa Que necesito tetas Que para qué sobra Que si mi boca no se arregla Me enfoco en lo de hoy En lo que pudiera ser Porque gracias a ti Sé que lo lograré Una vida hay por delante Y perfecto no hay ninguno Yo me envío de como soy Y a los haters mando amor Ustedes si arman los videos Ey Pero youtubers Sigo siendo yo A ti te da rabia Que yo esté triunfando Oh A ti te da envidia Que me estén pagando Oh Por cada momento En que me estás likeando Menos mal Este video No estás mirando Dicen que Javier Ramírez No es original Realmente señor Lo que sí es algo El de Javier Ramírez Es mi nocio Es el favorito De chico Y el de chica Es el de Yarisa Y obviamente O sea Aparte que también Yarisa es mi amiga Pero Es difícil Porque realmente Me gusta mucho 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 El de Javier Tiene muchísima producción Y el de Yarisa Incluso yo lo viví Porque estuve Parte detrás de cámara En otras escenas Y sé también Todo lo que se trabajó Así que no Bueno Ya dijo El de Yarisa Para mí El de Rosy Orselo De Yarisa Va a ganar Esta competencia Y vamos a ver Los próximos dos Que vamos a sacar Yo lo puse tan chiquito Que ni siquiera Se puede ni abrir Déjame ver Este es Pautips 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 Y Contra Versus Versus Kimberley Loaiza Que difícil Que difícil Vamos a ver Antipática Se puntó para atarme Que vienes a criticarme A criticarme Para empadarme Se puntó para atarme Esos dos Son como que Yo me siento Ahora mismo Como decidiendo El Miss Universo Que por ciertas felicidades A las personas De Sudáfrica Creo que fue la ganadora Yo estaba de verdad Deseando que ganara Colombia O sea Colombia Hermosísima Es hermosísima Pero bueno Amén El punto de ciclos Es que Pautips Versus Kieber Loaiza Kieber Loaiza Me encanta Un extremo Extremístico Pero Que pasa con Pautips Que Pautips Para mi Es uno de los Más Elaborados O sea Como más Chulo Aparte la canción Es súper contagiosa También Decidí 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 Yo me quedo Como Pautips La verdad Bueno chicos Voy a hacer Esta decisión Súper rápida Porque me di cuenta Que mi cámara Se está descargando Y ahora mismo Mi cargador Está como que Un poquito retirado Y tengo que terminar Este video Así como que Porque ya Entonces chicos Como va a ser Que voy a decir Dos dos Tengo una vez por aquí mismo Faltan dos más O sea Este Este par Y otro par Entonces Estos son Isabel Kairi Y Amara Yo soy la niña De tus pesadillas Que asco Mi pelo Lleno de horquillas Yo soy la niña De tus pesadillas Amara Lo siento La anterior Amara Que lloraba Por los malos comentarios Que era gorda Ahora flaca Que solo uso short Que si no tengo calzón Que si no sé rimar Pues no Tampoco sé cantar Y a la hora de grabar Desenfoco sin parar Que si no los subo a tiempo No los voy a respetar Que soy una tabla Para sorpear Usé un pequeño truco Para hacerme famosa Ligarme a un youtuber Y al otro Y al otro Y al otro Y aquel otro El host Y los host De Amara Para mí es Buenísimo Incluso ya Como dije Amara es mucho mejor Que Taylor Swift Más pegajosa Y los otros dos Hay un plus de photore Las otras dos Y los últimos dos Son Jobstop Y Ami Sí, Ami Mucha flor Te copias de Fernanflop Me parece Que a mí es Gay, gay, gay Que pendejo Este wey, wey, wey Es mejor Luisito Rey, rey, rey Infantil Niño infantil Perdí el tiempo En esta shit, shit, shit Nunca vas a ser Un hit, hit, hit Me desuscribo Y me fui, fui, fui Infantil Soy elojona Muy juzgona Orgullosa morir Mamá luchona De tres perros Deja de mear Este wey Me siento la más buena Por ir dos meses al gym Soy la novia bipolar Todos me cagan Me gusta muchísimo Just Top En todo lo que ella hace O sea, su forma Y sus videos Su cosa Y sus robos Fue demasiado chulo Como les dije Estos son mis 10 robos O sea, lo que más me gustan Pero, pero Leami, ¿verdad? O sea, Leami fue Una cosa del otro mundo Él buscó Como dijo Javier en su video Él buscó Los comentarios de Leami Lo puso ahí Tan, tan, tan O sea, que Eso se valora muchísimo O sea, trabajo que hizo Leami Fue una cosa demasiado chula Aparte que es súper contagiosa Tienes ganas de gay Ten, 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 ten Inmaduro ese wey O sea Eso es increíble Y bueno chicos Espero que les haya gustado muchísimo Este video de Rose vs. Rose Me encantaría Me encantaría de verdad Me encantaría de ver Que muchos otros youtubers Lo hagan O sea, que si We are wey Que si Roberto Que si Lili Todos Clarissa Todos ellos quieren hacer Este Prost yourself De verdad Que lo hagan Porque bueno Yo estoy todo cagueando Aquí a la gente A lo loco Pero de verdad Que me gustó muchísimo De la parte de De Javier De crear este video Tan chulísimo Y bueno Antes de que te vayas Del video Recuerda que Si no te suscribiste Aquí ve Aquí debajo Como dice a mi En los pantalones Chequea la cajeta roja O el cuadrito rojo Quise suscribirse Y le das a ese botucito Para que te suscribas Y me apoyes En este canal De YouTube Y dejadme los comentarios Por favor Voy a estar Mandando saludos De una vez En el próximo video A los tres primeros comentarios De aquí abajo Puedes decirme Hola José Me gusta el video Como me gusta Lo que quieras Pero vas a recibir Un saludo En el próximo video Cuando sean los tres primeros Que comenten Aquí debajo Así que chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Muchísimo Este video Y como siempre les digo La vida es una Disfrútala No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú No eres tú No eres tú Gracias por ver el video